La primera pregunta es no. Yo me dedico al activismo social, a la trinchera ciudadana, es donde me siento cómodo, pero una ciudadana o un ciudadano, sobre todo ante la emergencia y urgencia que estamos viviendo a nivel nacional, se tiene que involucrar en los asuntos políticos. Yo estoy por la politización de los ciudadanos y por la ciudadanización de los partidos. Y este método del que les acabamos de hablar es justamente los partidos abriéndose a la ciudadanía y espero los ciudadanos participan en los asuntos políticos. Entonces, no. La respuesta es no. Mi trinchera es una ciudadana. He intentado colaborar en la construcción de una coalición para hacerle frente al autoritarismo destructivo en nuestro país. La coalición Banco México, desde la trinchera ciudadana, hemos tratado también de hacer, junto con muchos otros, incluyendo algunos aquí presentes, algunos no presentes aquí, pero muchas organizaciones de la sociedad civil, una contribución a la defensa del Instituto Nacional Electoral, de la Suprema Corte de Justicia, con marchas históricas en noviembre, con concentraciones históricas en febrero, con un amicus que acabamos de entregar en la Suprema Corte de Justicia, de 360 mil firmas de mexicanas y mexicanos, viniendo que se rechazara, lo cual ya sucedió en plan B. Entonces, ¿no? Somos ciudadanos y ciudadanos tratando de defender nuestra democracia, nuestras libertades, nuestras instituciones, nuestro Estado de Derecho, tratando de impulsar la democratización de los procesos electorales y vencer la apatía, vencer el abstencionismo, vencer la no participación. Eso es lo que toca a mí.